aquí estamos otra vez para cocinar chicos, fijaros, hoy voy a hacer unas albóndigas que os va a encantar super fáciles, tenemos aquí unos cortaditos sin corteza, unos panes, yo voy a utilizar el pan mismo porque no tengo del otro si tienes barra, pues le pones barra, si no, pues nada, tiras de moto, lo vamos a poner así un poquito mojadito, en leche y esto lo vamos haciendo ya del principio porque así ya lo tienes preparado para después voy a dar la vueltita y lo introducimos, esto lo primero, no hay que echarle mucha porque así después no tienes falta segundo, tenemos, que no se va a hacer falta, un poquito de ajo, pero es el fresquito, un bol de aperitivos mirad los torremos que me hice con la piel del cerdo, mirad genial, tengo aquí, lo voy a dejar ahí para no ponerlo ahí, tengo aquí caldo de carne de cocinar los huesos, nos va a hacer falta estrella galicia, aceite, como siempre aceite virgen de las puertas que tenemos en casa comino, un poquito de pimienta, tomillo o romero o las especias que a ti más te guste, orégano, perejil, lo que sea y tenemos aquí cebolla, ya la tenemos picada bueno, pues lo primero de todo, ya pusimos la leche en el pan y ahora lo segundo, vamos a poner la cebolla ya a cocinar ya tengo eso calentito y vamos a echar un buen chorro, ya sabéis, el fondo un fondito de aceite, de oliva virgen, esta como huele, dios mío como huele eso, bueno, pues nada bueno, ya se fue el ruido, siempre lo tengo un poquito, lo pongo al 3 o al 4 cuando empiezo a preparar las cosas entonces así, lo que hago es tener ya calentito y no tardo tanto en que se me fría la cebolla tienes que dejarla a pochar, no te hace falta freír pochar, quiere decir que tiene que estar a baja temperatura y mientras estamos haciendo lo que tenemos que hacer en la cocina pues vamos haciendo esto, vale de momento la dejamos así bueno, que tenemos aquí aquí tenemos carne de ternera y tenemos carne de cerdo siempre pongo un kilo de ternera y medio kilo de cerdo va a poder ser de la parte de aguja, panceta cositas que tenga grasita, vale entonces te va a quedar mucho más jugosa las albóndigas siempre, siempre es siempre con un poquito de grasa de cerdo os va a quedar súper bien vamos a ponerlo primero pues nada un poco de sal después ya sabéis que las especias de cada uno ya a elegir porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta el comino y en cambio en casa pues lo comemos ya porque si me seguís en el canal aquí un poquito de pimienta negra un poquito de tomillo y después le vamos a poner un poco de este perejil fresco este lo tengo siempre en el congelador para días como hoy que no tengo ¿eh? faltaría el ajo y esto sigo diciendo que es a gusto de cada uno y ahora mirad lo que os decía de la leche ¿veis? si no echas mucha si no echas mucha no te hace falta tirarla después hay mucha gente que para estas cosas aún da para escurrir un poco pero es igual mirad está todo blandito porque yo veo alguno que le echa medio litro para cuatro horas vamos allá un huevo y dos huevos siempre cascando fuera porque si te sale malo ya me dirás tú la fiesta que haces y ahora no te queda más nada que con la mano limpia ir mezclando por eso que los ingredientes aquí le podrías poner pimiento, cebolla yo hay veces que le pongo cebolla picada o le echo pan rallado si no tengo de este le suelo echar pan rallado lo que sí es que remuevo todo bien hay que integrar bien hasta que tengas una pasta y te vas a dar cuenta porque cada vez te cuesta más remover no solo mezclar no solo mezclar es que se junten los ingredientes lo vas a notar eh esto ya está no me acuerdo de deciros esto lo tenéis en el canal esto se hace con la piel de cerdo eh y tenéis la manera de hacerlo en el canal me parece que el vídeo era carne barata dos euros o algo así pero es una maravilla de lo que se tira lo puedes aprovechar y va sin horno y sin secado yo descubrí bueno a base de copiarle a la gente un poco de aquí un poco de allá la manera de que me salga lo que son la piel del cerdo porque la el blanco lo aprovecho siempre para hacer grasa en casa y tener grasa fresca en casa mmm y esto es bien ves es un vicio súper barato que es piel lo puedes hacer también con la piel del jamón y está riquísimo tenemos la masa un poquito de aceite removemos y ya esto ya sería dependiendo la la albóndiga que quieres hacer vale que las quieres hacer más grandes más grandes que las quieres hacer más pequeñas más pequeñas eso ya es decisión tuya hay quien hace más pequeñitas porque rinde más porque las va a hacer con pasta yo por ejemplo si las voy a hacer con pasta me gustan más pequeñas que las voy a hacer con patata o arroz pues mira da un pelín más grande porque me quedan jugositas igual y me ahorro espacio en la olla vale pero bueno esto acordaros que es una masita que se pega a la mano eh entonces si ves que tal si ves que te da mucha rabia o bien aceite o bien agua tanto da yo prefiero aceite porque después la vamos a freír y no quiero que le quede nada de agua ni de humedad por eso mismo pero si lo pones en agua la mano no te pega bueno ya le quitamos la humedad a la cebolla ya se empieza a dorar ves que ya está medio cocinadita entonces ahora le voy a echar el ajo este paso si no quieres si no te gusta el ajo en tu salsa la verdad que te salen dos salsas diferentes una con ajo y otra sin ajo pero las dos a mi las dos me gustan yo tengo cocinado sin ajo esta misma salsa y tiene salido bien el perejil que me sobró y lo vamos a sofrir así un poquito bueno un poquito de harina común una por aquí otra por aquí y vamos a pasar nuestras albóndigas por herinas no hace falta que lleve mucha pero si una poquita bueno tenemos aquí como veis ya el ajito está tomando color cuando está tomando el ajo color pues nada un poquito de pimentón una cucharadita del dulce, no del picacho para lo que me queda ahí ahí y espérate antes de nada abre la cerveza y no lo eche el pimentón no lo eche directamente en el aceite si no se te quema y entonces ahora cuando lo hagas así que solo un momentito que se mezcla con el aceite, con la cebolla y bueno, ya sabéis ¿no? vale, ahora una cervecita puedes echar vino tinto un vaso a mi no me gusta porque queda la salsa muy oscura me parece bastante feo sabe bien igual pero si te gusta más oscura vino tinta que no quieres cerveza que no te gusta vino blanco que no quieres utilizar nada de alcohol vamos a ver, el alcohol lo vas a evaporar le vamos a dar a una cañita y lo vas a tener un poquito un pelín a que se evapore el alcohol tanto del vino tanto del vino como de la cerveza obviamente la cerveza tiene menos alcohol que el vino si no, pues un caldo tendrías que utilizar un poquito más de caldo sabe bien igual lo que pasa es que no te va a salir el mismo sabor vale, cada receta cada cosita que le eches una vez le echas más una vez le echas menos te va a cambiar el sabor ahora también le voy a echar lo del unas hojitas pequeñas lo he hecho tres no lo vas a echar de las grandes sería como una grande son pequeñitas vale, a ver si se calienta eso aquí estamos friando que no os lo puse a ver aquí pusimos a freír las albóndigas prefiero una olla pequeña porque así se me cubre ya el mismo aceite te va a cubrir toda la albóndiga y necesitas que se ponga doradito por fuera y que quede medio crudo aún por dentro para que se cocine con la salsa no que se fría estoy acabando de freír las albóndigas y mirad ya redujo todo ¿veis? todito redujo por nada ¿dónde me ha sacado? de momento vamos a abrir que me quedo así un poquito con el fondo ahí va vamos a poner esto y ya veréis que estamos acabando es una receta súper sencilla que os va a cundir para todo el año en época de escuela además que viene de la escuela ahí y ya sabéis que esto a los niños les encanta si quieres hacerlo es hora lo cambias de palos y lo mismo aquí si ves que la maquinita tuya con una mini primer ya te llega es lo que os decía si no queréis encontrar la cebolla pero bueno al que no le importe bueno ya tenemos esto hirviendo y voy a empezar a poner ya las albóndigas ¿cuánto tiempo se llevan las albóndigas? pues depende del tamaño pero mucho 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 no ponemos las otras y seguimos bueno y ahora solo tienes que esperar a la magia bien visteis los pasos son muy sencillos son súper fáciles y mirad la salsita como quedó de gordita y que cubre la salsa si sobra salsa de las albóndigas no te preocupes con dos albóndigas la machacas la salsa y un plato de pasta y ya se encarga con lo que te sobra yo pienso que las albóndigas es la cosa más que puede aprovechar uno en la cocina porque fijaros que maravilla bueno ahora mientras se cocina esto yo la manera más rápida es pincharla y si está blandita pues esto en 10, 15 o 20 minutos ya dependiendo de ti a fuego bajito así como está ahora y después nada servir un plato y andando y uno tiene más bueno, 20 minutos si lo hiciste así al chuchu ves como es el chuchu, no? bueno pues mira, con la harina que tiene la las albóndigas que es como se junta la ¿ves? y al pasar por la mini pina nos queda una salsita bastante gordita así que ya sabéis fuego lento remover de vez en cuando con el chiqui 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 de toda la vida y andando vamos a servir un platito y vamos a ponerse a comer mirar que salsita tiene con un poquito de cebolla un poquito de perejil y un poquito de pimentón sencillito vamos a poner ahí unas poquitas para mí y para Fátima voy a poner en la fuente en la mesa mirar que pinta tiene más buena las albóndigas es una comida súper económica porque rinde mucho y si te ves al purau le metes un poquito más de pan un poquito más de cebolla pimiento de todo vamos fijaros que maravilla de plato sencillo que lo hicimos en nada en nada voy a echar un poquito de salsita a mí lo que más me gusta es este tipo de salsas que son sencillitas y que están deliciosas tienen el jugo de la carne de los huesitos que hicimos mira para aquí increíble 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 que os parece la comida de hoy súper económica y súper rica para todos los gustos yo no he encontrado muy poca gente que no le gustan las albóndigas muy poquita gente es en serio muy poquita gente me ha encontrado que no le gustan las albóndigas espero que os haya gustado mucho este vídeo que es súper sencillo lleva muy poquitos ingredientes y es una maravilla de plato para cualquier día del año sea verano invierno primavera o otoño y como sé que me vais a decir que lo queréis probar pues nada vamos a cortar esto un momentito yo no voy a cortar nada porque la albóndiga tiene que estar blandita jugosita mucha gente que no le echa pan mucha gente que le echa bueno de todo y después tiene que cortar la albóndiga esto para que esté bien ves tiene que estar jugosita ves mira no hace falta cortarlo como digo yo siempre tiene que comerse mira como se deshace la albóndiga ves no es mazacuda esto no es mazacudo os tiene que quedar así la carne separadita que la probéis y digas tú a ver vamos allá por eso os dije mis albóndigas me quedan dos con esa salsa las aprieto si un poco y yo tengo carne picada mirad para prueba un botón yo no os engaño no os engañe más cogemos otra venga por si acaso pensáis que la tengo preparada mirad yo no corto nada tú la pones así y se deshace la albóndiga miren se deshace toda toda ¿por qué? porque es blandita está bien hecha vale una buena salsa y esto es una maravilla bueno vamos a despedir el vídeo chicos como siempre si os ha gustado este platillo dedo para arriba si no os ha gustado dedo para abajo como siempre también me lo comentáis no me enfado nunca y contesto siempre todos los comentarios si quieres más platos caseros sencillos baratos y de toda la vida hay que suscribirse ahí abajito donde podáis suscribirse le das al me gusta y lo compartes y así si pones la campanita cada vez que subo un vídeo pues te avisa vale venga os dejo que vamos a comer así que hasta mi próximo vídeo chicos chao